Hola, ¿qué tal? El día de hoy una tradición milenaria, una bebida espirituosa que cura las penas del alma. El pulque, un reportaje de mi compañero Fernando Bermudas. No se ha logrado determinar su origen, el cual se esfuma en la historia, la cual se ha convertido en Mítica y, cuyo relato se asegura que fue un regalo de los propios dioses aztecas, que al solver un poco de este exquisito elixir, proveniente del maguey, se podría convulgar a la par con los hados. Además, de excelentes resultados medicinales, el pulque ha trascendido hasta nuestros días, logrando cultivar con su fuerte sabor. Aquí viene gente de todas partes. El domingo nada más, porque se me lo estoy así como ahorita estoy. Sí, pero ¿de dónde vienen así? O sea, yo me imagino que viene... Vienen ahí de Tequis, de... De Morales. De Tierra Blanca, de Morales, Terceras. Es que esta pulquería se hizo famosa de Chanchita, por su nombre. Sí, pero no tanto. ¿Pero por qué se hizo famosa de Mítica Chanchita? Por la calle Independencia también viene. Por la calle Nacional. Muchachas. Muchachas, sí. Las muchachas le entran al pulque sabroso. Con su guayaba, con su... Ía. Para disfrutar esta bebida fermentada, simplemente sabor del anillo periférico, camino a la Comunidad de Maravillas o Estanzuela, donde, antes de pasar la única escuela primaria, hay que doblar a la izquierda, momento propicio para preguntar por una Chanchita y la pulquería La Flor de Mesquitic, que, en esta comunidad, resultan ser sinónimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene mejor sabor en esto? ¿Qué es lo que en las hechas de plástico? Fernando Bermúdez, planoinformativo.com Toda la información que surja a partir de este momento, usted la encuentra aquí, en nuestro portal de internet, www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!